MÍNIMO 724 ESCÁNDALOS POR VOCEY ALVEAR SÁNDALOS Hoy, 7 de agosto, se cumplen dos años de pesadilla interminable. Dejando de lado los millares y millares de trinos, hubo 724 ocasiones de graves escándalos. La violación de la Constitución, las andanzas del primogénito, el despilfarro del dinero público, el viaje paraónico e innecesario, el abuso de autoridad, la actuación fronteriza con el Código Penal, la infamación y la agresión a los opositores, la propuesta desfabellada, la peronata cantifresca y logorreica, el nombramiento de ignorantes, inexpertos o frontariados. Me interrumpió un amigo para pedirme que rebaje por los días de agenda privada en los cuales nada se supo de perto. Esos son los del peor escándalo, replicó, porque nunca los gobernantes de ese país tuvieron andanzas secretas, furtivas, clandestinas o con pinches impresentables. En el país o en el exterior durante sus períodos de gobierno, en los que siempre estuvieron presentes 24 horas durante 365 días al año para cumplir sus deberes. ¿De cuántos períodos tiene memoria?, pregunta mi electo interlocutor. A partir de mi izquierda adolescencia he visto desfilar 17 presidentes y solo tengo mala o malísima opinión de cuatro. Pero antes de comentarles las razones para censurarlos, quiero dejar en claro que los otros 13 fueron personajes normales, dignos, correctos, dirigentes y patriotas, empeñadas en dejar al país en mejor estado. Todos desde luego enfrentaron graves problemas a sufrir una oposición, no siempre constructiva. También es cierto que en general acertaron, aunque cometieron a veces errores de buena fe, como podemos juzgar por el enorme progreso de Colombia a partir, sobre todo, del frente nacional. Tienes razón. Aproveita entonces para comentarte quienes fueron, a mi parecer, los mejores. Dos liberales y dos conservadores, Mariano Espina Pérez y Misal Pastrana Bodero, de los primeros, y Alberto y Carlos Lleras, de los segundos. Ahora, esforzado que pases a analizar los mayores. El general Rojas Finilla. A pesar de su indudable mérito en materia de obras públicas, intentó reedigirse para evitar el peronismo y por eso fue derrocado. Ernesto Samper financió su campaña con dinero del narcotráfico, pero logró evitar la destitución, corrompiendo con dádivas a los representantes a la Cámara. Lo que hace, precursor de la mermelada, herramienta principal de la acción pública del actual gobierno. Belisario Betancourt, inventor de los funestos diálogos y procesos de paz, sembró una semilla maldita que culminó en el gobierno de Juan Manuel Santos. Y Santos, Intermumpen, el amigo, se lo volvió, le visitó como cualquier maduro, y entregó medio país a las parqueando a la otra mitad en espera del ELN. No sigamos en el pasado, porque el actual gobernante supera todo lo inimaginable en materia de mala administración, de vulgaridad y bajeza. A su lado, Samper y Santos son apenas monaguillos. Mientras Petro en la mezcla entre un mico en un PCR y un operador en la decadencia romana. Tienes razón. Muchos presidentes se tambalearon por deslices idiomáticos o errores administrativos, mientras el actual sigue tan campante, sostenido por los medios, letal. La indiferencia de la corrupción de los políticos, ojo establecido por el ejemplo de su carnal Barul. Después de partir un rato, ambos quedamos muy preocupados porque este individuo no ha trabajado por Colombia ni un día en dos años. Pero en esas 724 jornadas, nos ha llevado a la artesala del abismo, preparando la revolución narco-castro-petro-maulista. Entonces, como ambos tenemos obligaciones, convenimos en reunirlos nuevamente para analizar la necesidad de abrir los ojos, y prepararnos unidos a conservar la libertad, y volver a la senda del progreso.